Ito Bisono nos acompaña, presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano. En el día de ayer se anunció al fin la alianza que tiene el Partido Reformista. En esta ocasión no se pensaba, pero definitivamente fue. El Partido Revolucionario Moderno es al cual se alían, una alianza que realmente impactó a muchos, fue muy gananciosa para el Partido Reformista. ¿Qué nos puede decir? Porque se habla de la cantidad de candidaturas que están envueltas en esta alianza, pero no se habla mucho de nombres. Sí, antes que nada, darle las gracias por la invitación el día de hoy y decir que nosotros también nos unimos al pesar del pueblo dominicano, yo creo que como clase política, los que nos toca también, porque muchos estarían pensando que como el PLD ayer dio una imagen de guerra, ¿verdad?, en sus limitadas primarias, eso solamente le afecta al PLD. Yo creo que no, que nos afecta a todos, a todos como clase política y al país. Al PLD le afecta más porque fueron ellos que la protagonizaron, pero yo creo que es una responsabilidad de todos y eso nosotros lo vemos con preocupación y es una oportunidad de que se pueda, y en este caso el PLD que tiene la mayoría del Congreso, ver que necesitamos una ley de partidos políticos, que necesitamos una ley de la Junta Central Electoral y que necesitamos también tener en la mano lo que son los reglamentos para las garantías electorales. Y que necesitamos avanzar, estamos viendo esto como si fuera el 82 todavía, o sea... Comentábamos fuera del aire, que eso fue para 18 postulaciones a diputados, dos sindicaturas y algunos regidores. Imagínense si hubiese sido para 30 senadores... No, es la totalidad de los regidores, es la totalidad de los regidores. Sí, sí, es un decir. Pero para 30 senadores, para 200 diputados, para lo que es una boleta de 4.400 candidatos. Y eso, déjenme decirle, porque también me gusta hacer los análisis lo más transparente posible, ¿verdad? Sucede cuando los partidos agotan tanto tiempo en el poder. Fueron escenarios del pasado que se vieron en el Partido Reformista. Fueron escenarios del pasado que se vieron en el PRD. Y bueno, no debieran de estarse replicando al día de hoy, cuando hemos avanzado en el debate, en la propuesta, en la democracia, en la manera de hacer las cosas. Porque si dejamos las trincheras de los años 70, 60, que se hacía política con piedras, tiros y palos en la calle, ¿verdad? A otro tipo de política hoy no podemos estar viendo ese tipo de análisis. Bueno, pero también el país ha involucionado en términos del ejercicio democrático dentro de los partidos. El hecho de que el principal partido en términos de participación, que es el PLD, se resuelva la dos tercera parte o la tres cuarta parte de la candidatura y significa que se ha involucionado. Bueno, esas aguas, esos vientos traen la tempestad que estamos viviendo en el día de hoy. Y por eso le digo que necesitamos urgentemente una ley de partidos políticos para la renovación de los partidos, para la transparencia en los usos de los recursos del Estado, que son de los ciudadanos que pagan impuestos, ¿verdad? Y para poder nosotros celebrar actividades de elecciones que no queden en la situación que estamos viendo, lamentablemente, que envuelven más allá, porque el análisis no se ha hecho frío todavía. Acabamos de ver al presidente de la Cámara de Diputados denunciando que se lo advirtió a todas las autoridades de la Fuerza Pública de Seguridad y parece que no hicieron nada, aunque en una primaria interna de un partido la vimos militarizada totalmente. Bueno, hay que hablar incluso de uso de recursos del Estado. Cuando uno ve la cantidad de policía nada más metido en eso, la policía ya no tenía otra cosa que hacer. Doña Altagracia, hay declaraciones que justifican un candidato que usa los recursos del Estado, porque el otro también lo usa. Oiga, que justificación de un funcionario público, que es una declaración ya inculpándose de que lo está usando y de que lo está haciendo deliberadamente. Yo quiero saber si mañana lo van a llamar a testificar por eso, a rendir cuenta por eso. Entonces, ese es el panorama que vuelvo y le digo, yo me siento no solamente avergonzado, sino me siento también parte, porque nosotros somos políticos. Cuando dicen, esa es la política de la República Dominicana, nos toca a nosotros y el comentario que yo estoy haciendo es porque el año que viene, vienen unas elecciones. Si eso fueron para una primaria, en un partido, por dos o tres cargos, hoy, ¿qué pasará el 15 de mayo del 2016 con esas personas que van a trabajar de esa manera para las elecciones internas? Va a depender mucho de la fortaleza de la oposición y ustedes en el partido reformista llegaron a un acuerdo que aparentemente establece la primera coalición opositora de cierto peso. Hay una cosa que a mí me choca. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes negociando con el PLD? El 4 de agosto, el partido reformista designó la comisión que nosotros presidimos para conversar de manera prioritaria con el partido de gobierno, hasta la semana pasada. O sea, nos pasamos casi cuatro meses conversando. ¿Este acuerdo del PRM fue de siete días? Más o menos, porque bueno, nosotros quisimos cerrar un capítulo con el PLD, porque no era un asunto de montar un ventorrillo, sino de buscar la manera. Y el DP nos dio el mandato de que lo hiciéramos primero con el PLD. Esa es la verdad. O sea, era su prioridad. Era la prioridad. Entonces, fuimos a esas conversaciones. Pero esas conversaciones, desde la primera vez que nos juntamos, nos entregaron una propuesta que era impresentable. Una propuesta con unas limitaciones para nosotros con la búsqueda del voto. En el caso de la comisión, nos concentramos, y bueno, y la dirección total del partido, nos concentramos en ver cuáles eran los resultados de postular nosotros 45 cargos a nivel nacional. ¿Cuál era el padrón electoral de esas demarcaciones? Y si nosotros salíamos gananciosos en todas las demarcaciones, ¿qué cantidad de votos teníamos? Y no llegábamos ni al 2% de los votos. Entonces, es imposible políticamente aceptar eso. Porque nos estábamos nosotros condenando de antemano casi a desaparecer. Entonces, eso era la principal discusión. Se dieron otro tipo de reuniones y se trataron de buscar aumentar y buscar otros escenarios. Realmente, en la última conversación que tuvo nuestro presidente y candidato, el ingeniero Quique Antún, con el presidente de la República y candidato al PLD, se llegó a reconocer que se le había hecho tarde, que habían estado obligados a mantener un pacto con las corrientes internas, entiéndase, con la corriente del presidente Fernández, que convalidaban a quienes estaban en los cargos y habían participado en la asamblea por la reelección, y ya eso limitaba a la diputación y la senaduría. Por ejemplo, ¿cómo nosotros no llevamos a José Jacín a senador en Santiago? Si marca casi 70%. Es a Pedro. Es a Pedro. Que marca casi 70%. Eso es imposible nosotros no cederlo. Y en la negociación, en principio, y fue hasta simpático. Porque cuando estábamos discutiendo, bueno, doña Alejandrina se preocupó, porque es su esposo que va de senador por San Pedro. Oye, el moquitero interviene en una negociación política. ¿Por qué no me apoyan? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿Es algo en contra? No, de ninguna manera. Yo le puedo hablar de varios moquiteros. Le tenemos mucho afecto. Pero chequeé la propuesta. Un regidor. Un regidor. O sea, le daban un regidor en San Pedro. Ni siquiera a la alcaldía. Un regidor para que apoyáramos a la provincia de San Pedro. Entonces, bajo ese esquema de acuerdos entre dos grupos que quieren fortalecer una propuesta para ganar a ambos, nosotros no podíamos aceptarla. Y en este caso, los que estábamos embestidos de la responsabilidad de llevar esa negociación, no estábamos buscando cargos personales, ni estábamos buscando beneficios personales. Estamos buscando que nuestro partido creciera y que tuviera la oportunidad esos dirigentes que están aspirando a diputados, senadores, síndicos, con mucho esfuerzo, desde la oposición, y que el pueblo le está dando el llamado a la oportunidad, que tengan esa oportunidad. Que la hemos encontrado en una alianza con otro partido, donde tenemos 12 senadores, 50 diputados, 80 sindicaturas. Antes de entrar a esa alianza con el PRM, cuando tú mencionas así, no estábamos buscando beneficios personales. ¿Se habían hecho ofertas personales dentro de la negociación? Me refiero a que anteriormente, ¿quiénes llevaban las negociaciones? Bueno, o terminaba siendo un ministro del gobierno, o terminaba siendo un director, o terminaban con alguna propuesta, que no necesariamente era prioritaria para el partido. Porque hay otro capítulo de compartir responsabilidad en un gobierno. Claro que lo hay, yo no estoy diciendo que no lo hay, pero yo creo que lo primero es el interés del partido, no el interés personal, de mantenerse una persona en un cargo con un beneficio muy particular. Entonces la visión fue la de que el partido pudiera fortalecerse, relanzarse, que volviera a tener ánimo, que se estimulara, como estaba ayer esa asamblea, todo el mundo ahí, bueno, emocionado de que iba a poder ir a la calle. Ni tan emocionado, porque del directorio de 60 fueron 35. Pero yo estoy diciendo lo que estaban ahí. Hay que ver lo que estaban. ¿Y lo que no estaban? Bueno, no estaban. Porque eso es casi la mitad ahí. Bueno, no estaban del directorio presidencial. Yo, en este caso, creo que todos mis colegas son importantes. Yo creo que en política lo que se hace es que se suma. Y el que no quiera participar con nosotros, de ninguna manera nos vamos a distraer persiguiéndolo, pasando balance. Este es un momento de que los que están en el partido se pongan a trabajar. Y usted señala un estamento del partido, de personas importantes, con nombres, pero los estamentos principales son la comisión ejecutiva, la comisión política y esos directorios que son los que buscan votos, que son los dirigentes que están en la calle haciendo una tarea. Pero los que están en el gobierno tienen empleo y una apreciación que hizo Modesto Guzmán hace unos años, es muy gráfica, de cómo cuando él no tenía un puesto, él llegaba a los sitios y no los saludaban. Y que a los reformistas el sobrecito lo convence. Eso lo dijo Modesto Guzmán hace unos años. Ya usted ve. Para justificar su participación ahí. ¿Y por qué a usted le viene ese nombre a la cabeza? ¿Y por qué a usted le viene esa preocupación? Bueno, quizás son personas que piensan así. Nosotros pensamos de otra manera. Nosotros pensamos que hay que ir a la oposición, que hay que hacer propuestas, que hay que trabajar, que hay que buscar los nichos, que no quieren esa violencia, que quieren que la inseguridad desaparezca, que quieren tener trabajo, que quieren que la democracia, la institucionalidad, la autoridad, la justicia, funcione en República Dominicana. Que no estamos pensando en tener un cargo para tener una jipeta, un policía, un sueldo, un amigo, el hijo, el hermano, el tío, el sobrino. No, 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 no. A propósito de esta situación, precisamente tenemos las reacciones ante esa alianza de Modesto Guzmán y de Alessandro Izquierdo. Vamos a escucharlas. Con mucho gusto. Ahí no estaba el primer vicepresidente del partido, que es Luis Bogar. Ahí no estaba el tesorero del partido, que es Marino Collante. No estaba el senador, el único senador que el partido reformista tiene, que es Félix Vázquez. No estaba la segunda vicepresidenta del partido. Y así ni Bello Andino, Rafael Bello Andino. No estaba Aníbal Páez. No estábamos buenos. Aquí ya vemos cuatro. Mucha gente de la que está aquí entró al partido reformista cuando no estaba en el gobierno. Pero nuestro problema no es de eso. Bueno, vuelvidilo. Vuelvidilo. Sí, le estaba diciendo fuera de cámara que lo importante de esto es que todos son importantes para mí y más como amigos. Pero políticamente hablando, aquí estamos buscando en este momento lo que suman, lo que buscan votos. Entonces, lo que quieren tener un partido fuerte. Lo que está diciendo es que Alessandra y Modesto no suman votos. No, eso lo viene a usted a la cabeza. No, eso fue lo que le digo. Yo vuelvo y le digo, parece que usted en su agudeza, de verdad, le pone el punto a la IES. Yo le estoy diciendo... Es que estamos sumando, don Madó. Yo le estoy diciendo que lo importante de esto, de cara a las elecciones, es que lo que buscan votos, lo que están a la calle, lo que convencen a las personas, lo que quieren que el partido crezca. Yo creo que estamos claros en que el partido reformista debe tener un buen desempeño. Eso es muy diferente a querer estar en un cargo en el gobierno y mantener una oposición del presidente de turno, porque también tenemos poca memoria. Son funcionarios que han tenido el mismo discurso para Hipólito Mejía, para Leonel Fernández y para Danilo Medina. Que pareciera que van a un altar y se le aparece alguien y le dice, no, tú tienes que estar con el presidente de turno. Para nosotros es el partido reformista social cristiano. Nuestro compatriota para el país. Son propuestas muy diferentes. Entonces yo creo que eso es lo que ayer ha sucedido en el partido. Modesto Guzmán, estando ahí sentado la semana pasada, dijo que había sido la comisión negociadora poco transparente. Que los acuerdos se habían tratado entre un grupo y que no habían informado a los demás miembros de la comisión política en qué era que se estaba trabajando. Volvemos entonces aquí a que hay personas que juzgan por sus condiciones. Nosotros le rendimos dos informes al DP que él estaba presente en el Distrito Nacional y en Santiago, que fueron las únicas dos reuniones que se celebraron antes de la de ayer. Así que yo creo que él miente. Es lo único que puedo decirle. Con relación a la candidatura presidencial, ese acuerdo del día de ayer hablaba de que se iban a proponer de manera individual y se hablaba de una vicepresidencia en caso de que uno no quedara. Eso significa que un miembro del partido reformista o estaría en la presidencia o estaría en la vicepresidencia. Eso es correcto. Parte de lo interesante de este acuerdo es que hasta febrero no hay un candidato presidencial para el acuerdo. Cada candidato mantiene su candidatura. En febrero se harán unas evaluaciones y el que esté en primero asumirá la candidatura presidencial y el que quede en segundo lugar será tomado en cuenta para la candidatura vicepresidencial. O sea que no necesariamente sería el candidato. Correcto. Suponiendo, si Kiki Antun quedaría en segundo, no necesariamente él sería el candidato, pero sí sería designado por el partido reformista. Nosotros en este caso, y es lo que el partido reformista tiene del principio, fíjense que ahorita se lo mencioné, estando, narrándole, estando sentado con el PLD, nosotros lo que queremos es que donde nosotros participemos sea para ganar, para sumar votos. El partido reformista está claro que está ante la oportunidad de crecer nueva vez, de tener oportunidades. Entonces yo creo que las evaluaciones se van a dar para lo que convenga y ganar nosotros el Ejecutivo con la alianza que tenemos. De eso, Hito, vamos a hablar después de la pausa para que podamos describir que no está claro y nos puedas decir cuáles fueron las candidaturas senadoras que se propusieron ya dentro del acuerdo que presentaría el partido reformista y la demás candidatura que daría ese crecimiento. Eso lo tocamos cuando regresemos. Bueno, seguimos con Hito Bisonó, dirigente, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, con esta alianza que está todo el mundo con muy risueño, con esta alianza que ha logrado el Partido Reformista. Hito, los cargos que se dieron muchos candidatos que estaban aspirando en el Partido Reformista, a diputados, a alcaldes, a senadores, ¿cuáles fueron exactamente, por lo menos en el tema de la senaduría? Si es que está definido. Exactamente, la senaduría, ¿cuáles fueron las provincias definidas ya? ¿Y qué pasaría en el distrito? Bueno, está San Pedro de Macorís, está La Vega, está Puerto Plata, está Las Romanas. ¿La Vega qué sería, Ramón Rogelio? Pudiera ser, pudiera ser. Está Bauruco, Las Romanas, nosotros con Fran Martínez, tenemos un muy buen posicionamiento. Y lo que pudiéramos hacer como sustento, porque hay que recordar que en la senaduría también hay que armar las diputaciones. Lamentablemente en el país todavía el voto de los diputados arrastra al senador. Si no hubiesen muchos senadores que no hubieran pasado nunca por el Congreso, o hubieran quizás salido diputados. Y si no hubiera sido por eso alguna candidatura a diputados, los partidos en esa pobre democracia lo hubieran dejado fuera. También. Pero lo importante es que nosotros ahora tenemos los espacios necesarios para que los reformistas y los que persiguen o los que quieren darle la oportunidad a los candidatos reformistas, marquen en la boleta número 3, porque la van a liderear los reformistas. ¿Qué pasa con el Distrito Nacional? Eso queda en manos del PRM. La senaduría y la sindicatura. ¿Las dos del PRM? Sí. En Santiago la sindicatura del Partido Reformista, obviamente. Y se está buscando ver cómo nosotros aportamos también a la senaduría. Hay algunas de las propuestas, tanto a la senaduría como a las diputaciones, que son algunas 15, en sentido general del país, que se van a definir en términos también de hacer un levantamiento, para nosotros tener la oportunidad de llevar y consolidar una buena propuesta. Pero acuérdate que en el caso de la diputación el voto es preferencial. Entonces, tener 50 opciones no significa que necesariamente, porque ahí hay que josear. Bueno, usted conoce eso. Definitivamente. La parte, yo creo, más competida de las elecciones son las diputaciones, porque ahí se va un todo contra todo. Uno compite con los... De afuera y los de adentro. Con los de adentro, exactamente. Aunque sean tus compañeros, el voto es rayándole la cara al diputado. Pero hay algunos lugares donde solamente van dos diputados y hay más de dos personas aspirando. Y lo que nosotros necesitamos es consolidar una buena boleta que ayude también al senador, que no lo deje solo al senador. Y yo creo que lo inteligente de lo que ha pasado en el día de ayer, lo que tiene fuerza, es que se está buscando lo mejor para potencializar las candidaturas. Y eso mismo pasa con algunas senadurías, digo, con algunas sindicaturas de distrito y de municipio, alcaldías, donde, aunque están definidas, se van a hacer una evaluación para que sea el mejor. Y lo importante es que donde no haya el alcalde, va la vicealcaldesa. Y donde están los regidores, van alternos. O sea que como quiera el partido reformista, va a tener una participación, que es lo que nosotros, en la mesa de las negociaciones, siempre estuvimos defendiendo cuando conversábamos con el PLD. Que la mayoría de los lugares nosotros no teníamos oportunidad, ni siquiera de mantener lo que teníamos. Llegó un momento en que nos enteramos por la prensa que estaban convocando primaria, en donde los reformistas están en desempeño de funciones. O sea, para quitarnos las plazas donde nosotros estábamos, o estamos ya, como desempeñando funciones. Y peor que eso, la declaración del secretario general o presidente de la comisión, despectivamente hacia los reformistas. O hacia todos los reformistas, porque si tenía problemas con uno, con dos, o con tres, conmigo, con quien sea, pues señále, lo diga cuál es el problema. Pero esta gente, cambian los pareceres y nos enterábamos por la prensa de las decisiones. Entonces ahora ya tenemos la tranquilidad para trabajar. En política, esta carpintería, como se le llame, como usted ha encuadrado con el PRM, cuesta mucho pensar que esto se armó en solamente una semana. Aparenta ser que venía desde hace tiempo ya también ese acercamiento con el Partido Revolucionario Moderno. Si nosotros hubiéramos estado en la acera contraria, hubiéramos hecho lo mismo. Porque, por ejemplo, la carta que nos envió el PLD se hizo pública de parte de nosotros y ya se sabía que estaban proponiendo. Tú saber qué puede llevar a la mesa o qué puede ofrecer o qué se puede hacer. Se presentaron, ellos nos llamaron, inmediatamente vieron las declaraciones del secretario general del PLD y del jefe del proceso electoral, don Lidio, a quien le tengo mucha estima a ambos, porque no es un asunto personal. La hicieron pública. ¿Qué hizo el PRM? Salió a buscar, a perseguir esa casilla número 3, a perseguir esa alianza de buenas candidaturas que terminan de completar lo que es una propuesta de políticos que tienen que ir a buscar el voto popular. Y bueno, el mismo viernes pasado llevaron una propuesta y nosotros duramos dos días haciendo ese ensamblaje, buscando esa carpintería y se llegó a algo. Y por eso le digo, el corto tiempo nos obligó a nosotros a que un porcentaje de ese acuerdo que llegamos en el día de ayer y que aceptamos, va a estar definido más adelante a partir de las encuestas que se realicen. ¿Qué va a pasar con la candidatura de Ito Bisono? ¿Cuál sería su propuesta de cara a las próximas elecciones? Bueno, yo creo que primero los políticos tienen en este país, yo creo que en el mundo, la debilidad de que muchas veces el que nos ve, ustedes dicen, bueno, palabra de político, hay que ver qué hace. Yo me apoyo en lo que yo hago, en lo que he hecho que no se puede cambiar. Está allá atrás. En el proceso donde nosotros encabezamos esa comisión, yo me mantuve al margen de cualquier aspiración personal. Totalmente al margen. Porque no buscando un beneficio personal. Y más si queremos liderar luego o tener la oportunidad de candidatura fuerte, que se sientan los demás, que yo lo voy a representar a ellos, que no me voy a representar a mí mismo o a los que están solamente al lado de mí, sino al partido y al conjunto. Ya entramos en otra etapa. El partido nos había exigido anteriormente que comenzáramos a trabajar porque obviamente algunos votos buscamos, ¿verdad? Y ya yo creo que en los próximos días tendremos que estar definiendo cuál será la participación nuestra. Hay varias. O nos quedamos fuera para hacer política ya en el cuatrenio que viene para otros niveles. O repetimos, ya que el PRM también se queda con las candidaturas principales en el distrito. Pero nosotros tenemos una incidencia en el distrito. Presidimos el distrito nacional por parte del partido reformista. Lo acabamos de relanzar juramentando las mesas. O bueno, o veremos qué nos depara el destino. Pero vamos a estar activamente trabajando a nivel nacional y en el distrito también. Bueno, vamos a ver entonces cómo termina todo este proceso. Hay que esperar a febrero a ver cuál va a ser el candidato a la presidencia de ese bloque opositor. Y a la vice. Y a la vicepresidencia que, repetimos, el candidato a la vicepresidencia, en caso de no ser favorecido el candidato a la presidencia del partido reformista, sería un reformista que acompañaría a Luis Abinader en la boleta. Eso aspiramos nosotros, sí. Pero siempre... Eso es lo que está en el acuerdo. Pero no está definido. No, no, es para tomar en cuenta para la vicepresidencia. Vuelvo y le digo, el partido reformista, su candidato, el ingeniero Gantún, la comisión, lo que estamos trabajando para un fortalecimiento, lo que queremos es sumar votos al partido reformista y que ganemos en las próximas elecciones las mayores plazas y nuestros aliados, la presidencia, junto con nosotros, para ser un gobierno adecuado para la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a estar atentos a cómo se va a ir armando ese proceso de candidaturas ahora.